Crear conciencia, ese fue el objetivo del taller de Soetis en el congreso AMBEC de este año. Básicamente lo que buscamos, insisto, es concientizar, hacer pensar más a todos los médicos veterinarios. Con tres charlas especializadas y una actividad que consistió en el desarrollo de un caso simulado de PET en granja, la intención de Soetis es sumarse al control de las enfermedades en la porcicultura con su portafolio de herramientas para atenuar el impacto, en este caso, de diarrea epidémica porcina. La vacuna de Soetis es una herramienta, pero en realidad tenemos que hacer un montón de extras dentro de la granja. Además de implementar las medidas de bioseguridad interna y externa que deben llevarse a cabo para lograr la eliminación del virus. El objetivo fue presentar una problemática de PET en granja para poner en práctica todos los conocimientos y experiencias de cada asistente aunados a las recomendaciones otorgadas en el taller. Genera, por un lado, una participación activa de los asistentes exponiendo ideas, exponiendo sus experiencias. Alfredo Becerra, experto médico veterinario con más de 20 años trabajando en la porcicultura y avicultura mexicana, dejó un mensaje. Es parte de salirnos de la caja, como lo he mencionado. El cual invita a los encargados de producción a dejar de hacer los mismos procedimientos frágiles que les causan afectaciones. Entonces ese es el trabajo, buscar todo lo que requiere un cerdito para manifestar todo su potencial genético y para lo cual nosotros estamos trabajando. Las charlas que conformaron esta sesión teórico práctica también sirvieron para mostrar parte del programa de Soetis. Mediante la experiencia de los encargados en las granjas, mediante el apoyo de nuestros médicos veterinarios, de nuestros técnicos y por supuesto basándonos mucho en el tema de diagnóstico. Calificado como una experiencia innovadora. Es una dinámica de participación. Como una práctica interesante. Y esto enriqueció el conocimiento de todos los asistentes. El taller de Soetis dejó un sentimiento de satisfacción. Entonces desde mi punto de vista se logró el objetivo, por supuesto que sí. Amigos de porcicultura.com Los dejamos con el mensaje final que envían desde Soetis, en donde enfatizan acerca de su colaboración para aportar herramientas que brinden opciones para alcanzar la sanidad en la porcicultura. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Buscar que todos los médicos veterinarios, todos los colegas que estamos en el medio de la producción en México, tengamos muchas más herramientas. Buscamos hacer que el programa de salud que tu granja necesite tome forma. Estimaió. Buscamos hacer que el programa de salud que también aprobamos mediamos una buena sensación.